Las copas que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy vamos a invitar por acá a los papás del novio, Domingo Solís y Paula Vendrán Los invitamos al centro de la pista, a Domingo Solís y Paula Vendrán, papás del novio Y que se escuchen fuerte, fuerte los aplausos, compañero Hoy vamos a invitar por acá a los papás de la novia, Cayetano Tavira y Santos Flores Al centro de la pista Invitamos al centro de la pista, también como no, a Josefina Flores y Esposos, papás de la novia Josefina Flores y Esposos Ahí le invitamos a los padrinos de velación, Luis Cruz y Balbina Solís Luis Cruz y Balbina Solís Los padrinos de velación También invitamos al centro de la pista, a los padrinos de película Jose Coronado y Esposa Jose Coronado y Esposa Vamos a invitar por acá a los padrinos de película, a Jose Coronado y Esposa Jose Coronado y Esposa De igual forma, invitamos a los padrinos de anillos, Rufino Méndez y Esposa Rufino Méndez y Esposa Volvemos a invitar a los padrinos de anillos, Rufino Méndez y Esposa Rufino Méndez y Esposa Invitamos a los padrinos de Lazo y Arras, Victoria Hernández y Esposo Victoria Hernández y Esposo Victoria Hernández y Esposo Volvemos a invitar a los padrinos de Lazo y Arras, Victoria Hernández y Esposo Victoria Hernández y Esposo Invitamos a los padrinos de Lazo y Arras, Victoria Hernández y Esposo Invitamos de igual forma a los padrinos de cojines, Santos Hernández y Esposa Santos Hernández y Esposa Invitamos a los padrinos de Brindis, Guadalupe Villegas y Esposo Guadalupe Villegas y Esposo Guadalupe Villegas y Esposo Volvemos a invitar a los padrinos de Brindis, Guadalupe Villegas y Esposo Guadalupe Villegas y Esposo Guadalupe Villegas y Esposo Invitamos a los padrinos de invitaciones, Andegunda Núñez y Esposa Andegunda Núñez y Esposa Invitamos a los padrinos de arreglo de iglesia Gilberto Hernández y esposa Gilberto Hernández y esposa Volvemos a invitar por aquí a los padrinos de arreglo de iglesia Gilberto Hernández y esposa Gilberto Hernández y esposa Invitamos a los padrinos de arreglo de pista Leonardo Chávez y esposa Leonardo Chávez y esposa Volvemos a invitar a los padrinos de arreglo de pista Leonardo Chávez y esposa Leonardo Chávez y esposa Daniel Solís y esposa Igual forma, volvemos a invitar por acá a los padrinos de arreglo de pista Daniel Solís y esposa Daniel Solís y esposa Invitamos a los padrinos de arreglo de pista César Chávez y esposa César Chávez y esposa Ahora vamos a invitar por acá a los padrinos de arreglo de pista César Chávez y esposa César Chávez y esposa Invitamos a los padrinos de arreglo de arreglo de pista Fausto Gurriosquieta y esposa Fausto Gurriosquieta y esposa Ahora vamos a invitar a los padrinos de pastel Fausto Gurriosquieta y esposa Invitamos a los padrinos de pastel Beatriz y pareja Beatriz y pareja Padrinos de regalo sorpresa José Noriega y esposa José Noriega y esposa Los padrinos de regalo sorpresa José Noriega y esposa José Noriega y esposa Invitamos a los padrinos de grupo Cosme Flores y esposa Cosme Flores y esposa Volvemos a invitar a los padrinos de grupo Cosme Flores y esposa Cosme Flores y esposa Cosme Flores y esposa Invitamos a los padrinos de grupo José Alberto Plaza y esposa José Alberto Plaza y esposa Ahora vamos a invitar al padrino de grupo José Alberto Plaza y esposa José Alberto Plaza y esposa Al siguiente padrino de grupo Guillermo Solís y esposa Guillermo Solís y esposa Invitamos a la madrina de Ramo Liliana Itzel Macedo Liliana Itzel Macedo y pareja Podremos invitar a la madrina de Ramo Liliana Itzel Macedo y pareja Liliana Itzel Macedo y pareja Invitamos al padrino de banda Otón Gaona y pareja Otón Gaona y pareja Volvemos a invitar por acá Volvemos a invitar por acá al padrino de banda Otón Gaona y pareja Otón Gaona y pareja Invitamos a los padrinos de reservados Saúl Solís y esposa Saúl Solís y esposa Volvemos a invitar al padrino de reservados Saúl Solís y esposa Saúl Solís y esposa Invitamos al padrino de estado Rosalino Saúl Solís y esposa Rosalino Saucedo y esposa volvemos a invitar al padrino de reservados Rosalino Saucedo y esposa Rosalino Saucedo y esposa invitamos a los padrinos de centro de mesa Roberto Luviano y esposa Roberto Luviano y esposa vamos a invitar a los padrinos de centro de mesa Roberto Luviano y esposa Roberto Luviano y esposa invitamos a los hermanos del novio Sara Solís y esposo Sara Solís y esposo podemos invitar a los hermanos del novio Sara Solís y esposo Sara Solís y esposo me invitamos de los hermanos del novio Saúl Solís y esposa Sara Solís y esposa Gracias por ver el video.